El viernes a las 12 y 5 de la noche lo despertó a mi pareja porque sentía olor a humo, se veía parte naranja. Y le digo, fíjate que para mí que se cayó un palo de la salamandra, le digo. Se despertó, o sea, se levantó y se fijó y estaba toda la parte de la pared que teníamos de este lado, toda tomada y la parte del techo también. Le digo, a tirarse a cara a los chicos primero, quiso apagarle y no salía agua de la canilla. Nos venía pasando una tras otra porque justo ese mismo día salió mi nena de alta y bueno, para completarla se nos prendió fuego la casa y bueno, nos quedamos sin nada. Porque aparte se consumió absolutamente todo en poco tiempo. Todo en poco tiempo, fue cuestión de 5 minutos nomás, 5 minutos, se prendió fuego todo. ¿Y pudieron rescatar a los chicos enseguida? Sí, mi pareja sacó a los chicos rápido porque sabía lo que podía llegar a pasar. Gracias a Dios nos despertamos, porque si no, no le estaríamos contando a ninguno. Mi pareja se quemó un poco la barba, un poco el pelo, parte de la nariz y la oreja, pero él está bien. Él está bien, gracias a ella está bien. No, los nenes ninguno sufrió ninguna lesión, nada, están todos bien. Gracias a Dios están todos bien ellos. ¿Y ahora cuántos chicos tenés? Tengo 5 chicos. ¿De qué edad es? Tengo 3 nenes de 10, 6 y 4 años y 2 nenas de 2 años y la bebé de 4 meses, casi 5 meses. ¿Y ahora está en la calle literal? Sí, hoy estoy en la calle prácticamente, gracias a Dios la tengo a mi hermana. Si no la tengo a ella acá al frente, le digo, ¿a dónde nos iríamos? Aparecieron asistentes sociales, no me llamaron, recién ayer me llamaron. Y del viernes hasta hoy, si nosotros no estuviéramos acá a los vecinos, no conociéramos a los vecinos, ni a mi hermana que vive acá al frente, iríamos a plena calle a las 12 de la noche, con los chicos, todos. ¿Yohana, te quedaste con los puestos? ¿Se quedaron con los puestos? Nos quedamos con los puestos, gracias a Dios la gente acá del mismo barrio nos estaba ayudando con ropa, zapatillas para los chicos. Ahora lo que me falta son tirantes y más chapas para armar algo rápido, para que ellos estén cómodos también. Sí, y la garrafa, bueno, la garrafa se quemó también, así que no se zafó ni la garrafa, nada. No me quedó nada. ¿Perdiste una perra también? Sí, la perrita también. La perrita también quedó ahí, no la pudimos sacar a la perrita. Los chicos estaban también, estaban mal por ese tema, por el cachorrito, era muy chiquitita la perrita. Así que bueno. ¿Yohana, te pusiste a pensar que si no se despertaban, podría haber sido una tragedia en algún momento cuando paraste? Sí, sí, me agarró un ataque de nervios, porque digo, si no nos hubiésemos despertado, no hubiese llorado mi bebé, no estaríamos acá. ¿Me despertó el llanto de tu bebé? Me despertó el llanto de mi bebé, me despertó el llanto de mi bebé. Gracias a Dios se despertó, lloró la bebé y me desperté yo, porque si no, no estaríamos acá.